Canto como denuncia Canto como otro modo de lucha y de resistencia No se lleve a mi hijita No va a volver su mamá Ni la conquista del desierto Ni la guerra del Paraguay Ni las dictaduras que aún hoy los oprimen a ustedes Van a lograr acallar Porque saber quién es uno Es el principio de ser culto Ven, canta, sueña, canta Vive, soña, soñando el nuevo sol Painei Mis abuelos eran salvajes Tu pueblo Es un pueblo de valientes Vi su gente Mucha pobreza, mucho olvido Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungun Para que su voz se oiga y sea una denuncia Tal vez debería volver a sus raíces Es muy hermoso No le da vergüenza andar disfrazada de India Yo siento que mi lugar de lucha Es al lado de mis muertos A los ancestros No les va a gustar Que anden cantando sus cosas Cuídese No piense cosas feas ¿Me enseñaron las abuelas? Ya tuve dicho que no va a verme que el petanillo Porque voy a ir calla Voy a ir calla Voy a ir calla Vientos llevarán Mi rugativa Alpehuenay Mampuche de un El corazón El honco meo apurará Carugualio, Caetá ¿Quién es usted? Porque solamente yo la puedo ver Marí, Marí, soy el inme, va inme Marí, 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 mar